Con este cartel, las autoridades buscan dar con los responsables del hurto que arrebató la tranquilidad de los residentes del barrio Chicó Norte en la localidad de Chapinero. Hoy que tenemos la foto de estos delincuentes, hay una trazabilidad que la policía ha hecho de cámaras de videovigilancia y que gracias a estas cámaras de la ciudad y también a la colaboración ciudadana que nos enviaron videos, hemos podido avanzar en esa investigación. Cámaras de seguridad son clave para dar con los dos sujetos que están identificados por la policía. La hipótesis que está trabajando es sobre un hurto que se estaba efectuando. Desafortunadamente, en este hecho, una persona es lesionada y es ayudada a llegar a centro asistencial. La recompensa es de hasta 10 millones de pesos para las personas que logran suministrar información para dar con los responsables. Por parte de la fiscalía y la policía, se avanza la recopilación de huellas dactilares en la motocicleta recuperada para identificar a los culpables de este hecho. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.